Entre Dios y los hombres Entre el cielo y la tierra Ginete con sotana Quijote de las sierras Tu figura se agranda Recortada en los cerros Vivirás para siempre Al calor de tu pueblo Desgranando rosarios Liturgia y sacramentos Así diste tu vida Hasta el último aliento Porque todo entregaste Sin medir consecuencias Y cruzaste los ríos De nuestra indiferencia Ardiente misionero Con sal y peperina Un regalo del padre Para nuestra Argentina Nuestras voces se unen Con agradecimiento Y se elevan al cielo Gracias cura brochero Porque amaste a los pobres Con el amor de Cristo Si alguien te precisaba Se unen Con agradecimiento Y se elevan al cielo Gracias cura brochero 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 Gracias cura brochero